Yo aposté al número 7. Me haría muy feliz aceptar mi apuesta. Apostar hace que las carreras sean más divertidas. Gracias por su amabilidad. Su caballo se llama Dober. Dober. Para comenzar, yo de la campanita de mis ojos por igual podrán lograr. ¡Vamos, Dober! ¡Vamos, Dober! ¡Vamos, pero mueve el culo!